Ahí estamos de vuelta mi querida familia de este día ya en este martes a un día de terminar este hermoso mes y lo prometido es deuda y hasta con nosotros nuestro querido Dani, nuestro primo del papagayo porque vamos a platicar de un tema muy interesante Dani acerca de la octava etapa de desarrollo que pues tú no los tienes que desmenuzar de que se trata porque a mí me suena como que de aprendizaje y demás pero tú eres el experto, bienvenido a este día corazón Muchas gracias por la limitación, gracias a todos por estar aquí con nosotros en este día y si ya llegamos a la, suena trágico a la etapa final pero no es que ya vaya con la vida, no, no, no si está ya en una edad más avanzada estamos hablando de que esta etapa que es la octava que es la de integridad versus este y me copio porque es desesperanza es justamente a los 60 años ya teóricamente a esta edad tú ya tienes metas logradas, muchas cosas y haces como una mirada hacia atrás y dices que logré, que hice, me fue bien, me fue mal, logré todo y entonces haces un recuento de tus sueños, de tus metas económicas, sociales, familiares y entonces tú dices, ah, híjole, pues creo que hice algo bueno o hay algunas personas que consideran que pudieron haber hecho más o que consideran o que no hicieron lo que quisieron y me faltó me faltó o hubiera tomado el otro camino algunas personas tienen esa situación y esto te conlleva dos cosas si tú lo ves de manera positiva, si todo lo que hiciste, lo hiciste consciente de esa decisión pues evidentemente tú vas a saber que el resultado bueno o malo pues fue asumido con una decisión bien tomada claro pero si como que te fuiste por la tangente dijiste, no, pues es que yo seguí el consejo y no hice lo que realmente quería sino lo que en ese momento sucedió puede resultar en otra cosa entonces esta etapa se divide como resultado en dos cosas el orgullo de lo que logré, de lo que hice, de lo que pude hacer mirando hacia atrás y lo que puedo hacer hacia adelante eso es lo que te iba a decir, para empezar a definir entonces la octava etapa estamos hablando de personas que son mayores de o de a partir de 60 años estamos hablando de adultos mayores ya para empezar muchas personas que ya trabajaron que siguen trabajando, algunos que siguen siendo activos económicamente o también pensionados, ¿verdad? exacto hay de las dos y te digo, en esta parte hice algo bien entonces qué orgullo, qué padre y el camino sigue porque 60 años es lo que te iba a decir podría ser una edad para un niño de 7 años diciendo ya son abuelitos, ya están en las últimas pero por supuesto que para los que estamos más grandes de 20 años, de 30 años y otro poquito más pues ya sabemos que a esa edad todavía eres sumamente productivo a lo mejor no vas a cargar pesas y costales y demás pero sí puedes hacer muchísimas cosas y en esta parte es justo ver esa etapa de todas las anteriores es decir, creo que pasé todo bien lo hice consciente lo hice por decisión propia más que por sesgo de alguien más y entonces dices, qué padre, me la pasé bien estoy haciendo cosas buenas y tengo esto cosechado que eso es muy importante ahora Dani, por ejemplo si estamos de un lado donde me siento súper bien que sigo siendo activo que hago ejercicio que a lo mejor tengo un negocio o a lo mejor estoy en casa no importa, eso es bueno pero tú qué recomendaciones nos das a todas las personas que nos están viendo que a lo mejor pues ahorita están en ese justamente el otro lado de la moneda que dicen, es que no estudié lo que yo quería o nunca aprendí el idioma que yo quise o nunca hice tal viaje ¿qué les recomendarías? porque la verdad es que nunca y no es porque yo discrimine nunca se es demasiado viejo para empezar nada exactamente miren, en esta parte si tenemos la otra parte la otra cara de la moneda donde no estoy satisfecho puedo llegar a tener depresión puedo tener esta parte de las personas apatía, ¿no? de las personas que ya nada más se tiran a la cama y esperan a ver a cuándo les toca yo podría decirles que una persona que tiene 60 años que es una edad bastante, bastante importante puede mirar atrás y seguro tiene logros seguro tiene metas seguro tiene cosas de las cuales estar orgulloso no cualquier persona y mucho menos actualmente llega a los 60 años entonces si tienes salud si tienes una familia que proteger que cuidar a la cual apegarte esa es una parte muy importante porque los 60 son el principio de otra etapa y no el final de todas las etapas y hablo de una etapa donde vas a cosechar todo lo que sembraste incluso puedes seguir sembrando cosas entonces acá aunque tenemos las dos vertientes donde puedo tener orgullo de todo lo que hice o puedo tener esta parte de presión enojo y angustia de lo que no logré o de lo que no hice todavía tienes mucho tiempo para poder desarrollar cosas que te gustan y que te hacen feliz porque 60 no es igual a ya no hacer nada es un momento más para poder lograr cosas nuevas por ejemplo hay muchos casos de gente muy exitosa ahorita no tengo el dato del nombre preciso de esta modelo británica pero yo de seguro creo que si la has visto que sale en algunas tiendas amarillas si amarillas guapísima la señora y fíjate que ella empezó siendo modelo digo no es que todas nos vamos a dedicar a ser modelo pero es un ejemplo o sea el cúspide de su carrera o digamos de que su vida dio ese giro fue alcanzando la mayoría de edad y también tengo otros datos de unos emprendedores mexicanos que precisamente primo alcanzaron ese éxito profesional y dedicarse a su hobby ya cuando se jubilaron haz de cuenta que ambos trabajaban esto es en la Ciudad de México y de repente pues dijeron a mi me encanta hacer muebles en una pareja pues vamos a hacer muebles esto es lo que nos apasiona en verdad y bueno les está yendo les está yendo perdón de maravilla porque hacen lo que les gusta y lo hacen felices imagínate lo haces con mucho gusto con toda la pasión y con el tiempo porque eso es importante exacto mucha gente no tiene el tiempo mientras está trabajando pero no trabaja en lo que quiere y entonces al final a los 60 cuando ya dices ya puedo dejar de trabajar o dejar ese trabajo y dedicarme a algo pues haces ya realmente lo que quieres nunca es tarde para tomar para comenzar y comenzar esa parte que siempre te ha convencido que siempre has querido Dani ¿dónde los podemos ver? porque ya nos tenemos que ir con una nota de Dieguito Luna pero ¿dónde los encontramos? síganos por favor en Facebook que es arroba museo interactivo papagayo tabasco a esta muy bien gracias arroba museo interactivo papagayo tabasco o por Instagram es museo interactivo papagayo ahí nos pueden encontrar síganos en nuestras redes porque por ahí estamos haciendo Facebook Live y todo lo demás además tienen un programa ahí sí un programa aquí en TVT los sábados a las 9 y media nos pueden ver todos los sábados con repetición los domingos a las 10 de la mañana no se lo pierdan porque me han contado que les gusta mucho entonces lo vamos a seguir haciendo me encanta muchas gracias mi querido Dani sabes que te quiero que te abrazaría pero bueno vámonos con Dios y con los ojos que te abrazaría y con los ojos Gracias.